Caco Music Sé que tengo que olvidarte, pero toca recordarte Serás como un tatuaje impregnado en mi piel Muy difícil de borrarse, como la aventura de Picasso Quise tenerte, pero se venció el contrato Es imposible odiarte si sacaste lo mejor de mí Y soy distinto gracias a ti Quizás fui un egoísta por solo pensar en mí Cuando solamente tú querías ser feliz Es imposible odiarte si sacaste lo mejor de mí Y soy distinto gracias a ti Quizás fui un egoísta por solo pensar en mí Cuando solamente tú querías ser feliz Sabes que te quiero, quiero Yo sin ti no puedo, puedo Sabes que te quiero, quiero Y sin ti no puedo, puedo Desde que te fuiste yo sigo aquí Nada me hace feliz Nada me llena de perillas venir No me hagas esto, cambiaré por ti El hombre que llora antes hoy ya no está aquí Mami yo te busco y no te encuentro Quiero demostrarte mis ganas de amarte Si sabes que te quiero por siempre Y siempre yo te llevo en mi mente Mi cama huele a ti Todo me sabe a ti Te quiero junto a mí Mi cama huele a ti Todo me sabe a ti Te quiero junto a mí Sabes que te quiero, quiero Yo sin ti no puedo, puedo Sabes que te quiero, quiero Y sin ti no puedo, puedo Es imposible odiarte si sacaste lo mejor de mí Y soy distinto gracias a ti Quizá fue un egoísta por solo pensar en mí Cuando solamente tú querías ser feliz Oh, 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 dímelo, oh, 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 Frandi John Deby, Caco Music Ya tú sabes, estamos haciendo música pa' que te enamore Oh, 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 sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video